Si Politaquis echada de una peluquería Pobrecito, antes de eso tengo una chiquitita ¿Viste las fotitos que subió de Paraguay Si Politaquis? Porque viste que ya va renando de la vida la gente Una de las fotos que metió en Twitter era con tres monjas Las tres monjas fueron abuchadas ¿Abucharon a las monjas? Repudiadas en Perú Fueran peruanas, pobre tipo, llevaron a Perú Y las repudiaron en el aeropuerto, pobrecita Pero no sabían por ahí Lo que toca lo destruyen Además, el buen americano tiene que tener Pero el expresión de las fotos son monjas Bueno, Vicky que igual logró lo que quería Con esta notita de TN y Canal 13 Ella logró al final que todos hablemos de ella Para mal, pero a ella no le importa Bueno, finalmente tuvo que volverse De Paraguay a Buenos Aires Porque el papá le cortó las tarjetas de crédito Hay un audio que presentó Ángel Lebrito Donde se conoce a la verdadera Vicky Con otro tipo de voz Hablando con un tipo poderoso Que no trascendió el nombre del hombre poderoso Donde le manguea el pasaje de avión a Roma Y que le dé la entrevista con el papá Y habla ahí más bien como una locuradora No, mirá, me cortaron las tarjetas Vos podés hacer algo Estoy con mi amiga, quiero ir a Roma Y le ruega y le manguea El tipo no sé qué le contestó El audio trascendió Tuvo que volverse a Buenos Aires Está a la espera de que alguien Le garpete el viaje a Roma Y le consiga la entrevista por el papá El papá contestó Los asesores del papá contestaron Que hasta después del 5 de agosto El papá no va a dar entrevista Yo no entiendo El papá le contesta a Vicky Ya estamos como muy mal Pero no le dijo que no No, por eso Pero que hasta el 5 de agosto Lo va a pensar el papá Quiere ver Por ahí se tapa los pezones Hay que ver cómo se viste Ay, por favor, que no Bueno, y... Es el papa, ¿no? El tipo como papa tendría que recibir Es absurdo lo que le hace Por favor, es absurdo Es una chica que... Bueno, perdón Voy a volver a dar el ejemplo bíblico Sí Jesus Sí Con Mary Magdalene Tenés razón Bueno, pero acá no comparemos la historia Esta persona es María Magdalena No sirve para nada No, ni María Magdalena Pero tiene que recibir a los pecadores Por favor, no me la compare Con un personaje bíblico Me deprimo acá Es una loca de Lanús Que se recibió de urraca Y te digo lo último Leo Paparella Ojo con Lanús Saluda a la gente de Lanús Leo Paparella El peluquero Que la tenía en su peluquería de canje Ahora está por todos lados rogando Y diciendo que... No garpaba la peluquería No, esta chica no garpa nada No garpa nada No te apunta que manguea pasajes en avión Para ir a Roma Yo no sé cómo hacer Yo voy a empezar a mandar mensajes A ver si alguien me garpetea algo Además, viste que en el audio primero le decía Ya que no me conseguiste al papa Por lo menos conseguíme el avión Claro, así le decía Genial, no me digas Lo maneja ella el avión igual Bueno, Leo Paparella Largó un comunicado donde dice...